El sitio de octubre, Naciones Unidas promueve una jornada llamada en favor del trabajo decente. Desde hace diez años, una plataforma eclesial, Iglesia por el Trabajo Decente, constituida por Cáritas, Confer, Justicia y Paz y tres movimientos de la Acción Católica Especializada, la OAC, la JEC y la JOC, se unen a esta campaña tratando de sensibilizar a la comunidad cristiana y a la sociedad sobre la importancia del trabajo, su unión con la dignidad humana y su contribución al bien común. Lo que la Iglesia aporta a esta jornada mundial tiene que ver con su propia doctrina social. La doctrina social de la Iglesia afirma con fuerza la dignidad humana. Y es desde esta sagrada dignidad de cada hombre, de cada mujer, desde la que se van afirmando la dignidad de aquello que vive y que realiza. La dignidad también de las actividades que podemos llamar trabajo, unas remuneradas a través del salario y otras que aparecen sin una remuneración directa, pero que la sociedad ha de reconocer para que pueda producirse una remuneración, llamémosle indirecta. Sí, es la dignidad humana la que está en juego cuando las condiciones laborales, cuando la seguridad en el trabajo, cuando salarios insuficientes, cuando la falta de posibilidad de poder desempeñar un trabajo, la que se pone en juego. Y así surge esta expresión, trabajo decente. Sí, la Iglesia sugiere que es la dignidad de la persona la que está en el centro y la que da dignidad a todo aquello que realiza. Y también reconoce esta dignidad amenazada con las condiciones indecentes que se producen tantas veces en el mundo del trabajo. También la Iglesia ofrece como referencia el bien común. Si la dignidad hace que afirmemos el derecho al trabajo y el derecho a un trabajo en unas condiciones que hagan que podamos decir que se trata de un trabajo decente, el bien común, por el contrario, se dirige a cada uno de nosotros, a los trabajadores, recordándoles también su responsabilidad en la construcción del bien común. A través de la actividad que se realiza, a través de lo que las diversas empresas o lugares donde se realiza la actividad laboral, se contribuye al bien común. Esta referencia al bien común hace que nos planteemos, en primer lugar, que hay muchas personas que quieren trabajar y no pueden. Y eso tiene que ver con una situación general de la economía. Hay, por el contrario, puestos de trabajo que existen y no encuentran candidatos para poder desempeñarles. A veces por falta de formación, otras veces porque las condiciones salariales o laborales que se ofrecen no logran atraer a personas. Pero también, reconozcámoslo, hay un estilo de vida y unas expectativas en muchas de nuestras sociedades, especialmente de los candidatos al trabajo más jóvenes, que hace que se rechacen muchos puestos de trabajo por un movimiento que empieza a surgir y es entender la propia manera de vivir, la autonomía, la libertad, la posibilidad de moverse para aquí y para allá, el elogio desmedido de la autorrealización personal desde los propios criterios que hacen que haya personas que rechacen la contribución al bien común asumiendo tareas, trabajos, dignidad y bien común, para situar el camino del trabajo decente. Pero además la Iglesia, ofreciendo estos dos polos, ya tantas veces citados, del bien común y de la dignidad, establece un criterio para poder organizar el mundo del trabajo en nuestra era. Y es lo que San Juan Pablo II llama en labor en esercens la prioridad del trabajo sobre el capital. Traducir este principio no es sencillo porque vivimos en una economía globalizada en la que el capitalismo mundial establece a veces estrictas condiciones de juego. Pero es bueno que en esta permanente aportación de los cristianos desde su doctrina social quieren realizar a la sociedad en la que viven que recordemos permanentemente esta prioridad. Sí, el trabajo además ha de hacer posible que la familia se constituya, ha de hacer posible que los matrimonios abiertos a la vida no encuentren en la falta de trabajo o en las condiciones laborales o en la dificultad para acceder a la vivienda un motivo para no poder transmitir la vida a una siguiente generación. Por eso también San Juan Pablo II en labor en esercens ofrecía la categoría de salario familiar, de reconocimiento del trabajo remunerado de algunos de los miembros del matrimonio y también el trabajo no remunerado pero tan importante que es el cuidado de la familia, el cuidado de los hijos, de su educación y ayudarles en su crecimiento y desarrollo integral como personas. Son muchos pues los factores que entran en juego a la hora de promover el trabajo decente. Es sin duda una oportunidad en este comienzo de curso para volver a caer en la cuenta de lo que significa para los laicos católicos el vivir la caridad social o política. Sí, además el 7 de octubre es el día de la Virgen del Rosario. Una fiesta instituida en el siglo XVI para conmemorar la ayuda que la Virgen realiza para lograr una victoria. Que podamos también ahora lograr una victoria sobre las condiciones indecentes de trabajo, sobre los atentados a la dignidad humana y sobre la quiebra del bien común. Que María y sus actitudes nos ayuden a todos para comprometernos en favor de la dignidad del bien común, del trabajo decente. ¡Gracias!